hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a hablar sobre esta bicicleta la neomath slayer así que revienta ese botón de like si quieres una mtb como esta pero antes de comenzar con este vídeo vamos a hacer un pequeño unboxing de esta bicicleta para que vean en qué condiciones se envía y en qué condiciones la van a recibir ustedes en casa así que chequenlo es hora de hacer un unboxing mi amiga la navaja y yo estamos muy felices vamos a darle bien por acá tenemos la caja de accesorios amigos vamos a abrirlo bien en esta pequeña caja de accesorios vamos a encontrar reflectantes los pedales y también vamos a poder encontrar más reflectantes el tubo de asiento que es un tubo de aluminio con un broche para darle el ángulo al asiento que tú quieras en este lado está el asiento de la bicicleta el cual se ve bastante cómodo y la figura se ve bastante buena para pedalear sentado durante un buen tiempo se ve bastante acolchonado lo cual es muy bueno bien amigos pues aquí estamos viendo que la bicicleta se puede sacar en una sola pieza bueno básicamente todos los componentes vienen ajustados de tal manera que simplemente levantas y se puede sacar toda la caja al mismo tiempo para los que apenas van a comprar esta bicicleta la bicicleta viene semi armada como pueden ver lo único que hay que hacer ahorita montar el ring delantero montar el manubrio hacer algunos pequeños ajustes montar los pedales y listo sería todo así que vamos a darle pues bueno amigos lo que sigue es romper todos los empaques cinchos de preferencia les recomiendo que los corten así porque los pueden reutilizar después es un buen hack que les recomiendo pues bien amigos hay que destacar que los empaques de esta bicicleta vienen bastante bien ya que como pueden ver ni siquiera tiene un pequeño rayón o fisura el cuadro entonces la bicicleta viene bastante bien empacada con todas las medidas de seguridad para que su envío llegue chingón así que luce bastante bien vamos a ponerle los componentes ahorita que hacen falta y después vamos a salir a pedalear en ella revienta ese botón de likes si te gustó el color bien amigos para armar esta bicicleta lo único que necesitamos es una llave de 15 milímetros para pedales y un juego de llaves allen como este de preferencia vamos a utilizar mucho ahorita la 6 y la 4 que es para la potencia a 5 que es para los calipers para alinear los y nada más así que vamos a darle y bueno amigos como pueden ver no necesitamos herramientas profesionales simplemente colocamos la tapa en el centro del manubrio lo montamos aquí y vamos a darle el ajuste con las llaves allen y bueno amigos este ajuste es totalmente casero lo quería hacer aquí en mi propia casa para que ustedes vieran que no se necesita gran cosa para armar esta bici simplemente hay que centrar bien el manubrio hay que darle el ángulo que tú quieras hacia abajo para que quedes más cómodo pues los frenos básicamente estén más cómodos para tu muñeca y nada hay que checar que también los cables estén bien de cada lado es decir que pase este de este lado y estos dos de este lado para que no se te enreden y no se ponga muy tenso el freno así que vamos a darle bien otro tip que te doy para que tengas un buen resultado es apretar si aprietas este primero tienes que apretar este después y así de esta manera que los aprietes cruzados para que la potencia no quede mal y en un futuro no tengas algún problema con que se te fracture o le pase algo a un tornillo o se barra así que ese tip te doy para que te quede chido bien amigos con respecto al asiento como pueden ver tiene un broche justo aquí lo único que tienen que hacer es introducirlo por la parte de atrás y de esta manera ajustarlo con una llave allen 6 que pueden dar el ángulo que ustedes quieran así que está bastante chido por aquí viene también las medidas tiene marcado para que tú le vayas dando la altura que tú quieras conforme a la altura de tu cadera para que tengas un desempeño más chido a la hora de pedalear bien amigos para montar el ring delantero también es relativamente muy fácil esta versión de bicicleta viene ya con eje pasante y bueno lo único que tenemos que hacer es que entre el plato o el rotor dentro del cáliper con mucho cuidado para que no se dañen las pastillas una vez que el ring esté instalado vamos a proceder a meterle el el eje pasante justo como ahora bien de este lado lleva también un pequeño resorte no lo vayas a perder porque después no te va a dar el rendimiento deseado simplemente damos el ajuste de esta manera y una vez que esté listo simplemente aplicamos algo de tensión aquí cerramos y listo la llanta ya quedó montada perfectamente vamos a montar los pedales justo ahora y bien amigos en esencia todos estos ajustes deberían tomarles más o menos unos 15 a 20 minutos y 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 bueno banda para los que me han preguntado sobre cómo iniciar en el mtv y no gastar tanto dinero creo que esta bicicleta es una buena opción ya que ronda los 7500 pesos aproximadamente ya con envío la pueden comprar en nuestra tienda se las enviamos a todo méxico y creo que es una buena manera de iniciar próximamente también haremos tutoriales de esta bicicleta para que aprendan básicamente a darle servicio desde el servicio más básico hasta el más pro y pues para que se motiven no a iniciar en el mtv le metan una suspensión más chida y se la pueden llevar al cerro después pues sería más estilo cross country porque esta bicicleta pues obviamente es un cuadro rígido pero pero al ser rodado 29 pues está bastante chido para que ruedes y no te canses tanto así que considero que esta bici es bastante buena para iniciar amigos pues si hay mucha banda me pide que siga explorando las calles y bueno pues aquí estamos cerca de chapultepec que es una calle pues relativamente tranquila muy bonita con muchos árboles como pueden ver se siente la vibra de la primavera ya y pues estas rodadas se disfrutan mucho no sobre todo con una buena bici como pueden ver aquí la suspensión está ayudando demasiado porque incluso aunque el terreno está bastante feo y que no voy sujetando el manubrio la suspensión va amortiguando bastante chido pese a que es una suspensión de resorte la verdad es que cumple su función bastante bien y bueno amigos una bicicleta siempre va a depender mucho del servicio que ustedes le den es decir si ustedes están al día con todos los servicios que lleva vamos a subir esta baqueta como pueden ver la suspensión ahí subió bastante bien bueno como les digo hay que estar pendiente siempre con todos los servicios sobre todo cuando es una bici de MTB se tiene que dar más servicios frenos está revisando la suspensión está revisando la transmisión de esta manera pues ustedes van a aumentar la vida de todos los componentes de la bicicleta y obviamente pues esto les va a dar a ustedes un mejor rendimiento no el rider tiene mucho que ver en estos casos también pues bien mandada el día como les digo está bastante cool bastante gusto de hecho yo pensé que iba a estar haciendo más calor pero una vez que empiezas a pedalear y que empiezas a estar en movimiento pues todo cambia estoy bastante fresh así que creo que todavía puedo pedalear otra hora más bien amigos es hora de volver a casa la pedalea de hoy estuvo bastante a gusto el clima está bastante cómodo pese al calor como les había dicho antes y pues nada creo que el rendimiento de la bici ha sido bastante bueno y pues una vez que la compres te recomiendo que estés atento con los servicios ya que al ser una bici nueva pues obviamente no viene muy bien ensamblada del todo así que hay que tener las llaves allen a la mano para estarle dando los ajustes que lleva carnalitos y para que el rendimiento de la bicicleta a futuros sea mucho mejor hasta la próxima ya no ahí va ya no ya no ya no ya no Gracias por ver el video.